¿Cuando el estrés y la tensión del día te provocan dolor de espalda? ¿Cuando no encuentras la manera de aliviar esos dolores? Te presentamos Comfy Curve, la almohada de respaldo más cómoda del mundo. Comfy Curve tiene un contorno perfecto para apoyar la espalda y la columna. Hecha de espuma viscoelástica con una cubierta de tela ultra suave y transpirable. Disfrute de un apoyo adicional en una silla. El dolor lumbar es una de las condiciones más comunes y dolorosas en la experiencia de mis pacientes a diario. Comfy Curve ayuda a mantener la columna vertebral correctamente alineada para minimizar cualquier tensión en la zona lumbar, el cuello y los hombros. Esto ayudará a prevenir el dolor lumbar, el dolor de cuello, el dolor de hombro y los intensos dolores de cabeza. Proporciona un soporte perfecto para quienes duermen de lado y de espaldas. El accesorio lumbar acoplable le permite adaptar la almohada instantáneamente. Disfrute de un apoyo adicional relajándose en el sofá o en una silla. Y quita la presión sobre el coxis, lo que le hará sentirse aliviado y feliz. Trabajo muchas horas al día en mi computadora y la almohada Comfy Curve me brinda el alivio y la comodidad que necesito. Es el soporte perfecto mientras conduces por la carretera. Después de un duro día de trabajo, tengo un largo viaje a casa. Así que compré la almohada Comfy Curve, me da el apoyo que necesito y llego a casa sintiéndome genial. La funda es lavable a máquina y apta para secadora. Ordene Comfy Curve y olvídese de los dolores lumbares para siempre.